¿Qué es la innovación y el emprendimiento en salud? La innovación se refiere a la capacidad de generar e implementar nuevos conocimientos. En el ámbito de la salud, tiene una importancia capital, pues permitiría mejorar la calidad de vida de las personas, avanzar en el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades y reducir los costos que esto conlleva. Estas innovaciones pueden involucrar la modificación de la atención de los pacientes, la aplicación de nuevas terapias e incluso la implementación de nuevas tecnologías y nuevos dispositivos médicos. Es necesario y deseable que estas innovaciones se vuelvan productos y servicios que beneficien a la mayor cantidad de pacientes y que además generen riqueza que impacte a las economías de las naciones y que pueda reflejarse en su desarrollo científico, tecnológico y social. Al tratarse de productos y servicios, necesariamente involucra a empresas establecidas o nuevas que las pongan en el mercado. El ámbito de la salud tiene bajos niveles de emprendimiento, pero podría ser de los más rentables o la salud es una de las necesidades que siempre deberán cubrirse. Pero siempre tendrá retos y oportunidades, particularmente en la transferencia de las innovaciones, producto de la investigación y desarrollo, hacia el mercado, a través del emprendimiento, por lo que es necesario establecimiento de ecosistemas de innovación en salud y de modelos de negocios que favorezcan esta transferencia.